El dinero de ahorro tiene que servir para crear empresas, para crear riqueza, para crear algo nuevo que genere una nueva riqueza. Y el beneficio tiene que indicar la riqueza que se ha creado en el mundo. Pero todo esto se perdió de vista, sobre todo en los años 80, que son los años que cae el muro de Berlín, empieza la globalización y empieza esta enfermedad, este cáncer del crecimiento obsesivo, que hay que crecer por todo el mundo inmediatamente, pero para hoy, para mañana, tengo que doblar beneficios y tal. Y la banca también empezó con la competencia. Yo empecé a trabajar en banca en los años 70 y no había competencia en bancos. Nadie preguntaba por los tipos de interés. La gente tenía una libretita de ahorro y ahorraban para el día de mañana, punto. En los años 80 salió un anuncio muy importante, empezaron a salir las supercuentas, que uno le pagaba el 10% en cuenta corriente, el otro el 11%, el otro el 12%, el otro venga que le regalo una cubertería, yo le doy el 10% y una vajilla, yo el 12% y unas copas de cava y lo más potente, yo le doy el 10% y un juego de sartenes, que esto provocaba aludes de gente en las oficinas. Algo sorprendente. Pero usted las necesita. Deme dos juegos que tengo un compromiso, me dijeron un día. Un compromiso con sartenes. Sí, sí, bueno, en fin, empezamos a competir en banca, claro, todo el mundo es igual de inteligente, ¿qué te dan el 10? Yo también, el 10, el 12, el 13, el 14. Yo recuerdo que pagábamos el 10%, 9, 10% en cuenta corriente y llegamos al 14 y el 15 en depósitos a plazo fijo de un año. Una barbaridad. Claro, que tenía dinero contento. Estoy contento, me decía un cliente, me acuerdo todavía, estoy contento porque me pagan el 14. Una sonrisa, digo ya, pero las hipotecas han subido al 19 y al 20 y a tu hijo no puede pagar la hipoteca. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, es que no sé, claro, yo tengo que mirar lo mío. Ya, ya, pero cuando tú miras lo tuyo, los otros se hunden. Igual que estos últimos años, todo el mundo se ha hecho rico comprando pisos para venderlos, para triplicarlos. También me acuerdo, y no gente rica solo, que critica a los potentados capitales, no, no. Gente de barrios humildes comprando pisos para especular. Y también me acuerdo perfectamente de una conversación de un hombre que me dijo, estoy contento, una sonrisa así. Compré un piso por 10 millones de pesetas y en 5 años lo he podido vender en 40. Y fíjate, he ganado 30 millones sin hacer nada, en 5 años. Y te sientes feliz de esto. ¿Qué has aportado al mundo? ¿Qué es lo que te hace feliz? Tu hijo ya no podrá comprar nunca un piso. Lo vas a tener en casa hasta que te mueras. ¿Que no lo ves? No, bueno, claro, es que todo el mundo lo hacía. Ya, pero no te obligaban. La ética de los otros no obliga a la propia. Ah, todo el mundo lo hace, yo tengo que invertir, yo tengo que ganar lo máximo posible. No, 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 no es una ley ganar lo máximo posible. No es ninguna ley. Ha sido una locura colectiva. Todo el mundo doblamos, triplicamos, pisos que valían 10, 70, 80, una... Bueno, ¿qué os voy a contar? Porque en Madrid también os habéis llevado a la palma, como Barcelona, como otras ciudades. O sea que... ¿Y ahora qué? Y ahora la crisis, el hundimiento... No nos damos cuenta que somos un organismo global. Cualquier cosa que hace uno... Granado, 30 millones. Sí, pero esto ha provocado un vacío en otro sitio. ¿Alguien lo va a sufrir? Quizá tu propio hijo. O tu nieto. O da igual. O el del vecino que tiene la misma dignidad. No puede ser que el amor se reduzca a lo sanguíneo, a la familia. El amor es universal. No puede ser solo esto. Entonces, bueno, todo el mundo ha caído en esta trampa. Entonces, bancos y cajas también en esta competencia. Pagar más. Luego empezó la competencia con los préstamos. Y el cliente te apretaba. Cada vez el préstamo tenía que ser más barato. Me acuerdo de una pareja joven, de que tenían 21 o 22 años, que me vinieron a pedir una hipoteca. Bueno, a pedir no. Casi me la vinieron a dar a mí. Me dijeron... Estaban sentados delante. Bueno, a ver, si te portas bien, a ver según qué precio te haremos la hipoteca contigo. ¿Me haréis la hipoteca o os la voy a dar yo? Bueno, pero... A ver, ¿qué precio tienes? Porque si no me voy a la... O sea... Pero a este nivel de exigencia. Lo digo porque ahora los bancos son los malos. Todos somos iguales. Aquí nadie se escapa. Entonces, bueno, esta competencia hizo que los bancos no perdieran dinero. Ganaban menos. Y como que tenían que crecer más para pasar el del ranking de al lado. Entonces, claro, ya no era suficiente dar préstamos para crear empresas. Los bancos empezaron a dar préstamos para consumo. Y os enviaban cartas a vuestra casa. Uno lo habréis recibido. Que recibías una carta. Usted, señor Martínez, tiene un préstamo de 5 millones de pesetas aprobado. Y el cliente decía, pues habéis equivocado. Venía a la oficina. Oye, hay un error. No, yo no he pedido nada. No, pero usted es muy buen cliente. Nos da tanta confianza que le hemos aprobado un préstamo. Ya, pero yo ahora mismo no necesito nada. No, pero lo tiene aprobado. Úselo. Pero no sé ahora mismo que me podría comprar. Bueno, cambié el coche. Es que lo cambié el año pasado. Bueno, mire, busqué algo, pero esto está aprobado. Porque el director de la oficina tenía una presión brutal de que las cartas que habían salido habían que firmarlas. Porque si no, es que él no se creía su entidad. Entonces, ahí forzando a la gente que usara el préstamo. Ya ves a la gente. Bueno, ya miraré algo a ver con mi mujer. A ver qué encontramos. La gente empezó a coger préstamos para consumir. Préstamos para hacer un crucero por el Caribe para pagar en 3 y 5 años. Barbaridades. Luego las tarjetas de crédito. Que os enviaban la tarjeta de crédito a casa. Y la gente iba a la oficina a decir. Oye, me has enviado una tarjeta. Yo ya tengo. Sí, pero tú tienes la plata. Esta es oro. Ah, bueno. Y si venía con la oro. No, pero esta es platino. Y si ya tenía la platino. Platino con diamantes y puntos estrella. Que esto siempre ha sido muy importante. Puntos cajeables por sartenes. Y tal. Pero usted, pero úsela. Porque si la usa mucho, saldrá. Entrará en un concurso de un viaje a no sé dónde. Entonces, la gente empezó a consumir por encima de las necesidades. Y por encima de las posibilidades. Endeudándose. Y luego ya lo último en banca ha sido ya no esto. Sino ya la inversión en pura especulación. Que ha sido lo que ha llevado a la última crisis total. Esta crisis de que la gente dice. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué era esto de Mado? Me preguntan algunos. Y lo de Lehman Brothers. Pero ¿qué ha sido esto? Que se han ido miles de millones. Pero ¿en qué estaba invertido esto? En nada. En nada. Pura especulación. Pero es que el problema es que hoy, a pesar de todo lo que ha caído, no hemos reaccionado, seguimos haciendo lo mismo. Hoy en el mundo, cada día, aproximadamente el 95% del dinero de las transacciones diarias económicas en el mundo, detrás no hay economía real. No hay nada. Es pura especulación. Entonces, va a haber otro crack más fuerte. Porque es el juego piramidal. Especulación, especulación. Alguien pincha el globo. Los que ya saben, se han retirado. Los demás se hunden. Madoff. Había gente en España que a través de un banco invirtió en Madoff. Se han perdido 2.500 millones de euros de estos clientes en Madoff. Especulando seguramente cuando fueron a su banco. Porque a mí me pasaba. Me venía gente que decía. Oye, tu fondo de inversión da solo el 8 o el 9. Y hay un banco que tiene un fondo que da el 12 o el 15. Yo me tengo que cambiar. Porque hoy estoy perdiendo dinero. Tienes que entenderlo. ¿Cómo que pierdes dinero? Pero ¿qué hace este banco? No sé. Pero es un banco muy serio y paga el 15%. Y luego comprenderás que no puedo perder dinero. Nunca he entendido este concepto de perder dinero.